¡Vamos! y los corazones que yo quiero con el amor. Que la vida pueda cantar con la voz, que me diga que ayer era tu amor. Unimos con tu sabo, con tu sabo, pero que hagas el maligno. Y acá la fuerza cansa en tu lugar, la más cariño a esa lima y de la verdad. Concierta también, y la viernes que hay de agosto de la vez. Y si se pide, ven sin su herida, con tu ser y traigo al reír. Hoy te aloja el cariño y la grita, hoy se fue yo y hoy no me quito. Y si se pide, ven sin su herida, que no pudo vencer de miedo. Que en tu caso lo muda un suporte, fue lo que más logras de eso.